Flash como sea Mashup, de todas mis obras ha sido una de las obras como que final de… o sea, en el dinero yo no he visto nada, nunca, pero me ha tocado ir a presentarla, ir a presentarla, llevar la exposición, que está en tal lado, que tal museo, que tal otro y de eso, bueno, me ha ido bien, ¿por qué? porque he seguido trabajando, porque me han salido exposiciones en distintos lugares, porque final de cuentas, o sea, lo único que ha hecho eso, pues es parte de mi trabajo, o sea, hice un buen óleo, mira, fíjate que lo interesante es que en el mundo del arte, el artista es el más jodido, o sea, de nosotros, o sea, el curador o el del museo cobra, el museógrafo cobra, el museo cobra la entrada y el artista casi prácticamente tiene que llegar y decir gracias por hacerme la exposición, gracias por darme chance y no importa quién seas, o sea, al final, no importa si estás a un nivel o al otro, al final el artista es el que, el único beneficio que está obteniendo es si tiene una galería que está como generando dinero a partir de esas obras, en el caso concreto de mis videos, yo no los tengo a la venta, yo los regalo, o sea, a mí me da igual, yo de lana de mi trabajo, entra por otro lado, o sea, entra en otro tipo de piezas, entra en instalaciones, neones, whatever, lo que sea, muchas piezas, pero a la hora del video, en ese mismo punto, yo me la vivo regalándolo y me parece que esa es la onda, o sea, creo que en lugar de copyright es copyright y a mí me lo pide, si es toma, llévatelo, regálalo, cámbialo y que circule. Y en un caso como muy chistoso, una amiga mía que es videoartista gringa, le tocó ir a dar una plática en la Universidad de Melbourne en Australia y le pasaron un estudiante, una compilación de videos que eran como los mejores videos de los noventas o de los dos miles o no sé cuánto, del mundo. Y mi amiga me habló y me dijo, estamos en una compilación. Dije, ¿y esta compilación de dónde salió? Bueno, esta compilación la habían hecho en una universidad en Indonesia, unos estudiantes de arte, a partir de los videos que habían visto por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá y había circulado. Y eso es como el mayor éxito. Como forma de distribución funciona, pero… A final monetizó quién sabe quién, si es que monetizaron. Sí, porque dices que lo sacaron de una universidad. Sí, lo hicieron así, como tres alumnos que dicen, a ver, ¿cuáles son los 10 videos que más nos gustan? Ah, pues este de Artemio, este de no sé quién, este de no sé cuánto, y lo sueltan. Lo que pasa es que, o sea, nuevamente, creo que el rollo aquí es, yo utilizo un material que para Ignacio está mal, que lo use, pero a final de cuentas, yo no estoy como jugando al juego del pirata, o sea, yo no estoy siendo el malévolo que dice, mira la copia de Hulk que me encontré y véanla todos, a mí me da igual eso. Yo agarro y si hay algo de Hulk que me sirve, lo voy a utilizar, pero como utilizaría el óleo o como utilizaría mi cámara de video, simplemente como mi postura como creador, parte de que hay una invasión gigantesca de imágenes, no pienso generar nuevas yo, ¿sabes? O sea, como no voy a agarrar mi cámara de video, pero voy a generar un nuevo discurso a partir de las imágenes que me encuentre y eso hago con absolutamente todo mi trabajo, sean instalaciones o esto o lo otro, lo otro, lo otro, lo voy haciendo a partir de lo que podría ser la apropiación o el mashup o el sampleo o el bla bla bla. Dani, en otros de tus proyectos se involucra la publicidad, ¿se puede colgar a lo mejor algún trabajo artístico, cinematográfico o con distribución libre a través de internet, de otro proyecto publicitario para obtener ingresos? ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno, quizá fue un poco complicada la forma de plantearlo, pero teniendo agencias de medios interactivos, ¿no podría ofrecer la publicidad en línea, una solución para la distribución del cine o de cortometrajes? Yo creo que no, mira, te veo muy preocupado con Monitex, ¿cómo hacer dinero en YouTube? Yo te voy a dar un gran ejemplo que pasó hace un año de un director de cine uruguayo que se llama Federico Álvarez. Federico Álvarez hizo un corto que se llamó Pánico en la ciudad y era un corto con una animación y un compositing increíble que duraba como 10 minutos, que eran unos, ya sabes, unos, unas, ¿cómo se llama? OVNIs, unos robots gigantes, ¿no? Atacando a Uruguay. En Montevideo, que llegaban a Montevideo y destruían la ciudad y entonces, pues la gente corría, despavorida, era como un clip de Independence Day, ¿no? Vamos a decir, de la película, estaba muy bien hecha, muy bien lograda y la subió a YouTube y ese video empezó a circular en las redes sociales, yo me enteré de él a través de Facebook o de Twitter, no me acuerdo cuál, y lo vi y dije qué interesante y aparte decía, lo más interesante es que casi todo mundo estaba de acuerdo que estaba interesante ver cómo destruir una ciudad que no fuera de Nueva York, ¿no? Que en todas las películas destruyen Nueva York y siempre sale la última escena en donde se está cayendo la Estatua de la Libertad. Aquí era Montevideo, bueno, este chavo, bueno, ya no está tan chavo, este director de cine, se fue a Hollywood, o sea, alguien vio de alguna agencia o una productora en Hollywood, en Los Ángeles, vio este video, este cortito que dura como ocho minutos y ahorita va a dirigir una película producida por Sam Raimi con 30, 40 millones de dólares. No me acuerdo bien cuál, estaba tratando de buscar el nombre de la película, pero no la encontré. Pero empieza fotografía principal, creo que el próximo mes. O sea, él logró capitalizar su trabajo, no tanto monetariamente de recuperar la inversión de haber hecho el cortometraje, sino que fue algo que a la postre se tradujo en una chamba en donde le están entregando un cierto presupuesto bastante alto para hacer una película en Los Ángeles. Igual, mira, hay mucha gente que, es el gran sueño, el Big American Dream, de poder dirigir una película en Hollywood, dice la pregunta chiva justamente que iba sobre ese camino. Pero es que yo creo que monetarizar películas independientes, el internet, yo creo que es imposible. O sea, recuperar una inversión de un largometraje que te haya costado 10 mil dólares, como la película que acaba de hacer Ed Burns, que le costó 7 mil dólares, o una película que no vaya a costar más de 20 mil y que él haya hecho como las hace chiva, que él es un one-man show, igual y sí. Pero recuperar una inversión de un millón y medio de dólares es prácticamente imposible. O sea, no hay manera, a menos que llegue Movistar y quiera lanzar y quiera tomar como que el estandarte de la distribución digital en el mundo y que te tome como un ejemplo para que se den cuenta que sí puede funcionar. Pero tienes que ser escogido y que te escojan de la nada después de haber producido tu película, es imposible. Yo creo, o sea, las descargas que tú puedas darle siendo una película independiente otra vez y la publicidad que tú puedas darle a tu película es prácticamente... Necesitas una casa como la que tiene el señor ahí en Pedregal. Sí ves en Pedregal, ¿no? Con piscina y todo. Entonces una casa como él que te... Bueno, ok. Pues no, no, no. Yo pensaba más como internet como plataforma más allá de cómo recuperar el millón de dólares que invertiste para hacer tu película. Si viene un distribuidor o quien sea una ONG o el gobierno que te dice, bueno, tomo tu producto que puede ser un libro, puede ser un zapato o puede ser una película que te costó hacerle a cinco pesos o un millón de dólares, pero que es esa institución, ese organismo, esa persona, ese Carlos Slim, no sé para qué compañía trabajes, o tú mismo patrocines esta distribución. Yo lo veo como tal, no como si es posible recuperar de tu inversión. No. Es que fue el ejemplo que di del director uruguayo, creo que si estamos hablando de cine, del director uruguayo que hizo su cortometraje, que invirtió en su cortometraje. Exacto, y posteriormente ganó. Y de repente la subió a YouTube, usó la plataforma, la herramienta de YouTube para que una persona en Hollywood la viera y dijera, ok, ¿sabes qué? Pero fue accidental, no fue algo pensado. No, claro, bueno, claro que fue accidental. Accidental que le llamaran, ¿correcto? Exacto. Pero como una consecuencia de montarlo en una plataforma que es abierta para supuestamente todos. Algo que dijeron hace rato que me pareció interesante y equivocado que lo dijo el señor, no sé quién eres y de dónde vienes, pero decías que el internet era, como que el acceso a internet es gratuito. No, el internet cuesta caricisísimo cuando no tienes absolutamente nada. No, es que justamente, es que escuchen, porque no dijo eso, dijo que el internet, justamente dijo eso, que aunque el internet cueste, el contenido del internet no tiene que ser gratuito. No, justamente lo mencionó, sí lo dijo. Sí lo dijo y eso es una cosa muy importante para poder seguir discutiendo, que entendamos lo que estamos diciendo. Porque que a ti te cueste el internet, que es un servicio, que lo puedes usar para mil cosas, desde pagar el banco, ver películas, pedir el súper, mil cosas, escribir mails, dibujar palomitas, dibujar arbolitos y mandárselos a tus hijos, para mil cosas, ese es un costo de un servicio. Ahora, que el contenido que hay en toda la red, para todos los usuarios, que también es amplísimo, también hay cosas que cuestan y hay cosas que no cuestan, que tiene que ver mucho con lo que acabas de decir que empezaste, que es muy interesante. Una cosa es una ventana para exhibir tu trabajo y otra cosa es buscar un espacio para ganar dinero exhibiendo tu trabajo. Son cosas muy diferentes. Son cosas distintas y creo que está como muy bien definido desde el inicio de la charla, vaya. Como que estábamos perdidos entre una cosa y la otra. Y no queda claro. En eso estamos como hablando de ambas opciones, ¿me entiendes? Hay veces, yo como lo dije hace ratito, yo como productora de cine, que obviamente sacrifico muchos años poniéndome dramática, como es hacer cine en este país y en muchas partes del mundo. Es un sacrificio brutal, lo que quieras. Y es lo que decían, un productor en México se rompe la madre, sacrifica su casa con alberca, aunque le moleste al amigo, y un chingo de cosas, tres años de su vida, para que cuando esté tu película en el cine, un güey que no eres tú, venda palomitas. Eso es básicamente mucho de lo que tiene que ver con un productor mexicano en México, que esa es otra conversación, que son los exhibidores en México, que son un atorón brutal, ¿no? Y que nos desgastan mucho a la hora que llegamos al internet, que es de lo que venimos a hablar aquí. ¿Sí saben cuál es la distribución que se hace de una película que está en taquilla, en exhibición? ¿Saben cuánto le destinan a la exhibidora, cuánto a la distribuidora, cuánto al productor? Algo desigual. Estamos perdidos porque más que venir a hablar de eso, venimos a hablar de cuestiones, y yo me lo imaginaba así cuando vi la agenda. O sea, vi Creative Commons y venimos a hablar de libre distribución de cine, que obviamente es más caro que hacer música, y es más caro, y por eso música ha tenido páginas como Llamendo, donde subes tu obra bajo el esquema de Creative Commons de libre distribución y te permite recibir donativos, venderla en iTunes Store. Cuestión que es lo que yo esperaba ver en esta plática sobre cine, ¿cómo se puede hacer eso en proyectos más caros? Discúlpenme por haber quitado hace rato. Lo que pasa, yo soy, vengo de Baja California, soy productor, yo hice contenido específico para web, hicimos la primer serie web de terror en México, se llama el Porvenir la Serie, porvenirlaserie.com, es un festival de cine exclusivo para web, yo estoy creyendo, apostando al internet 100%, y como yo, hay miles de personas que vienen, que estaremos en la misma onda, y la monetización para nosotros es muy importante, porque es un lenguaje social, involucra a mucha gente, o sea, tenemos gafes, no todos podemos hacer, yo no puedo hacer nada solo, o sea, yo nada más puedo juntar a la gente que lo haga, o sea, incluye, tenemos producciones de 10, 15, 20 personas, que es un esqueleto, incluye nada, o sea, para mí es importante que sea comercial, no estoy hablando, respeto tu trabajo, entiendo tu discurso artístico, es muy válido, pero no, 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 no es lo que queremos hacer, o sea, yo quiero saber cómo esto, o sea, la crítica hacia ustedes, como panel, es de que no están innovando, o sea, no me están diciendo nada innovador, allá estamos hablando de cosas de que mira, o sea, puedes subir tu producto a internet, así, así sean 5 centavos que me gane, lo que sea, para yo poder seguir produciendo en línea, que es lo que me, a mí no me interesa poner nada en taquilla, no me interesa subir a la cine. Ahorita justamente hay un, hay un, que son, que son, propuestas nuevas en internet, que hace 3 años no existían, hay un, hay un espacio, que se llama Fondeadora, en México, en Estados Unidos ya existe, desde hace mucho, se llama Indiegogo, exacto, hay muchos, en los que tú subes tu proyecto, yo sí, yo tengo un proyecto en Fondeadora ahorita, es un documental de servicio doméstico, y este, y conozco, también tengo un proyecto en Indiegogo, que es otro documental acerca del amor, esa es una forma de fondear un proyecto, antes, en etapa mediana, o para que lo puedas terminar, si lo, si lo metes cuando es la semilla, y cuando está en papel, generalmente no pasa nada, la gente no apoya, son sistemas, son ideas, son propuestas, nuevas, aquí hay un problema, o sea, en internet, no vas a salir del asunto, el problema está antes, es, en el, ahorita, hoy, en dos años, quién sabe, están empezando a pasar cosas, ahorita la gente no es tan activa, la gente que puede pagar internet, que tiene tarjeta de crédito, es muy poca, esa gente no va a levantar proyectos, ni te va a sacar del pedo, a ti te tiene que sacar del pedo, y lo tienes que solucionar, cuando acabes tu producto, de otra manera, en internet va a estar cabrón, es una de a libra, es ese, es ese ejemplo que dice, eso es lo que se me hace, casi como dice él, imposible, hoy, eso es imposible de creer, que no podamos ganarnos, cuando es, cuando es, cuando es el mundo entero, no, es que está pasando, permíteme decirte, de darte un ejemplo, mira, yo tengo un, un punto com, que es digso.com, llevamos cinco años, haciendo contenido, de podcast, y blogs, cinco años, vender, un podcast, y llegar, y decir, pon, es un problema, o sea, no es tan sencillo, decirles, para empezar, tuve que educar a la gente, lo que era un podcast, hoy en día, más o menos, ya están empezando a entender, hace cinco años, nadie lo entendía, o sea, yo le ponía, ponía un, con el motor rocker, a un tipo, unos audífonos, y me acuerdo perfecto, que uno, el de Bacardí, me puso, me dice, está padre esto, chavo, sigue le echando ganas, o sea, eso, eso fue su respuesta, te digo, déjame acabar, hacer un podcast, es, ni la, ni la milésima parte, de lo que es hacer, la producción de una película, no vamos a hablar de postproducción, la milésima parte, es un problema venderlo, o sea, es un problema, porque todavía, todavía no estamos nosotros acostumbrados, a ver una película en internet, nunca la vas a ver en internet, o sea, te la vas a bajar, no la vas a ver en internet, no la vas a, la vas a poner en tu tele, para empezar, este, y recuperar un millón y medio de dólares con una película, con gente pagándote, este, dos dólares o tres dólares por bajártela, necesito, diez pesos por bajar, por bajarla, vas a tener, necesitas a 15 millones de personas para que lo hagan, pero no estamos hablando de producciones de millón, millón y medio de dólares, yo estoy hablando de cine artesanal, de cine que te habla de un lenguaje, de un lenguaje cinematográfico, no un lenguaje 100% estético, un lenguaje que te habla, tiene un acto, depende del contenido, o sea, depende del contenido, depende del contenido, si tu contenido es bueno, no, pero, y no va con contenido, si tu contenido es bueno, entonces, entonces, en ese momento, una persona te lo va a bajar, o sea, yo estoy tratando de recuperar 15, 20 mil dólares, por eso, por eso, a ver, a ver, escucha, es que, es que, por eso, pero, y lo dijo Dani ahorita, o sea, es una cuestión de educar, es una, esas fórmulas de recuperar tu inversión, y de que hacerla, que la, nos están pasando apenas ahorita a nosotros, falta un poco de tiempo, para que la gente se eduque, para que la gente conozca, y para que la gente lo haga, no es de un día para, tristemente, a mí también me encantaría, eh, eso, eso lo estamos, y va a pasar, ahorita, pues no hay la solución, porque, no te la puedo dar, ni yo, tristemente, él y yo estamos haciendo un proyecto, con nuestras cámaras, así de huevos, así nomás, improvisado, de dos pesos, mucho más barato, que 20 mil dólares, mucho más, claro, a ver, tú quieres decir algo, a ver, bueno, es que les quería compartir, que nosotros estamos trabajando en esa solución, vengo de una startup, que se llama Nuflick, Nuflick.com, en el cual es una plataforma, para cineastas independientes, que puedan monetizar sus contenidos, increíble, entonces, este, tú puedes ver, eh, tú puedes ver, este, la película, y tú qué, a ver, súbete tú, y dinos con qué innovas, o sea, qué le pasa, o sea, sí, qué onda, súbete, bebé, no, no, yo conozco muy bien esas cosas, como ya le dije al amigo, que parece ser que no escucha bien, yo tengo dos proyectos ahí, tengo dos proyectos, uno en Indiegogo, y en otro en Fondeadora, es, yo no voy a dejar mi vida, para hacer lo que tú quieres, yo no voy a dejar mi vida, para hacer, yo participo, yo participo, y meto mis proyectos, a Fondeadora, a Indiegogo, a todo eso, porque me interesa que suceda, ahora, deja de hacer tu vida, para que yo haga las cosas, como tú quieres, para que tú metas tu proyecto, hazlas tú. Bueno, no tenemos que llegar a ese punto, pues, o sea, nosotros estamos trabajando, para que gente como él, o como yo, o tú, o otros proyectos independientes, nosotros sabemos hacer tecnología, nosotros estamos creando esta plataforma, en la cual, tú subes tu película, y, este, la gente paga un dólar, para ver tu película, y a ti te toca, entre el 45 y el 65% de ese dólar. ¿Ya te acercaste al gobierno? ¿No te has acercado para nada al gobierno? Nos estamos, estamos formando, ahorita el primer prototipo, lo vamos a lanzar en septiembre, me gustaría mucho platicar con ustedes después. Acércate al gobierno, acércate a las oficinas de cine de gobierno, hay un caso en España, en el que se creó una plataforma digital, para puro cine español, y que se monetiza o se ve gratis, ¿no? Y, y que creo que, en mi intervención pasada, no te vi, no sé si habías estado, creo que es hacia donde, les dije que es hacia donde debemos ir, hacia donde la juventud, tiene que formar una plataforma, una propuesta, fondeada por el gobierno, no hecha por el gobierno, sino fondeada por el gobierno, ustedes son los inventores, los señores son cineastas, han hablado de cine todo el tiempo, y, 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 y esas son las soluciones, básicamente, esas son las soluciones, que requiere, para creadores como tú. Ajá. De hecho, ahorita nos estamos, eh, fondeando de, de un fondo de capital de riesgo, este, de gente de Silicon Valley, que entiende, este, la industria, que, que le está apostando el proyecto, que está viendo que, pues que hay esta necesidad en el mercado, de toda la gente que está aquí, que no tiene manera de distribuir, este, esos contenidos, que serían muy difíciles de distribuir, en una casa grande de producción, este, entonces, pues estamos trabajando muy duro, para, para hacer esa, esa plataforma, la vamos a lanzar en septiembre, este, y, pues esperemos que la usen ustedes. Claro, muy importante y muy interesante, pero, al final del día, termina, es de a dólar, ¿no? De a dólar el view. Eh, sí, bueno, es, es una parte, del esquema. O puedo, o puedo hacer aportaciones adicionales, y tal. Puedes escribir, puedes hacer aportaciones adicionales, etcétera. Por más visitas, y por más tráfico que tengas, no vas a, más que tener, un, una recuperación, cierta recuperación, y no, de los niveles de, de, de proyectos que se estaban hablando. Deja tú un millón de dólares, ¿no? Un millón de pesos, ¿no? O, lo que hace una película, una película mexicana, normalmente, que se hace con, uno, quince millones de pesos, veinte millones de pesos, no se recupera nada, de, de la parte de internet. Por eso también, en mi intervención, les platiqué al respecto del, del espíritu que debe tener el, el, el realizador, el dueño de los derechos, Y es, en Estados Unidos se conoce como views, o revenues, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, el tío de Uruguay, dijo, yo quiero views, ¿no? A mí lo que me importa es que alguien, un pesado, un agente con músculo, una empresa con músculo, vea mis proyectos, y puso, invirtió, su, hasta su vida, como lo hacen los demás productores, en hacer su proyecto, lo mejor, y lo, lo más avanzado hecho. Lo vieron, y ahora va a producir en, en, en Hollywood. Habrá otras personas que como tú, dices, güey, yo lo que quiero es recuperar, y quiero vivir de esto, hay más o menos bien, con 20 mil views de a dólar, ¿no? Este, será muy bien, este, hay, pero ahí, ahí manda, es importante el espíritu de lo que quieras, ¿no? Y manda el contenido. Es bien diferente, lo que quiere una persona, un cineasta, como ellos, o a lo mejor un, webasta, ¿no? ¿no? Una persona que hace contenido exclusivo para web, y tal, son personas, completamente, y artistas completamente diferentes, yo entiendo, ¿no? Entonces, básicamente, no, no te venimos a platicar de ninguna innovación, no hay innovaciones en México, no hay plataformas, la última plataforma, la única plataforma en donde se venden contenidos, legales, originales en México, es iTunes, y abrió en noviembre pasado, no hay otra plataforma en México que venda, ajá, ajá, entonces, estamos todavía muy lejos de tener algo innovador, cercano a lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, no hay Hulu, que es una plataforma de venta, de acceso a contenidos gratis, por publicidad, no hay plataformas en las que uno pueda subir su contenido, que me parece maravilloso, y ojalá, ojalá, este, se apuren, ¿no? se los reclama la comunidad de gente digital, y también la comunidad de gente de cine, ¿no? Entonces, hay que entender perfectamente bien, qué es lo que queremos, ¿no? Delinearlos, no nos, me siento agredido por lo que has dicho, creo que hemos hablado perfectamente bien al respecto del tema que estaba expuesto, que no tengamos un tema específico al respecto de lo que tú quieres hacer, nos lo preguntas y lo que sepamos y lo que podamos te lo contestamos, más allá de eso, creo que la plática ha sido muy enriquecedora, de diferentes puntos de vista, y con opiniones que pueden contribuir al tema, ¿ibas a decir algo, perdón? No, no, que en septiembre ya está la plataforma, ahorita no hay, ahorita no se ve esas innovaciones, pero sí está pasando innovación en México, también en este, en este aspecto, o sea, nos tenemos que, sí, yo estoy participando en una de esas. Sí, y nos tenemos que, yo creo que nos tenemos que olvidar de eso, de que en México no pasa innovación, a pensar, ¿cómo le vamos a hacer para que en México pase innovación? Bueno, hace tres años, en el campus, campus party de hace tres años, no había startups, ahora está lleno de startups, esa esquina está llena de startups, de gente que está creando tecnología en México, para las necesidades de esta región, pues, y globales, entonces, creo que sí es importante que nos quitemos ese chip de la cabeza, y que empezamos a pensar que sí hay el talento para ser innovadores aquí. Perfecto, perfecto, échale a andar, quiero ver, quiero que llegue a septiembre. Exacto, yo, hace dos años, es que, de veras, no es que no haya soluciones, es que no es tan rápido, hay las propuestas que están increíbles, te digo, nosotros hace dos años, a una página que se dedica a fondear proyectos a través de internet, que se llama Indiegogo.com, metí, que es Gabacha, metí un documental, yo y otra persona, y no ha pasado nada, ¿sabes? Es, es muy relativo, está increíble que lo hagas, las, hace un mes, metimos otro proyecto a Fondeadora, que es una nueva propuesta también en México, que se llama Fondeadora.com, métanse un documental acerca del servicio doméstico, ojalá, que, tú que crees, o sea, ¿tú crees que no se me antoja que en seis meses ese proyecto esté resuelto? ¡Ah, porfa! Pues no es tan fácil, o sea, nos vamos a tener que esperar a que esté toda la lana de lo que cuesta el proyecto para poderlo hacer, no nos vamos a poder ir gastando el dinero que va entrando, por ejemplo, y pueden pasar siete años, digo, es a lo que me refería, las respuestas inmediatas tristemente no las hay ahorita, a mí me encantaría. yo no me refiero, yo no me refiero, es a lo que me refiero, créeme, pero ¿quién te habla? por eso, yo estoy, pero es porque, ¿de qué estás hablando? ¿qué has hecho? ¿qué no estás oyendo lo que hacemos? un millón de dólares es un ejemplo, Artemio, ¿cuánto te gastas en tus piezas? Pues lo más caro ha sido, me gasté 400 pesos, ¿y tú chiva cuánto te pagas? pero bueno, en ese sentido, aunque mi rollo sea los museos, o sea, en el terreno del arte, y yo te hablo que en los noventas, yo estaba aquí en los noventas, abriendo un espacio con otros amigos, diciendo, en los museos solo quieren pintura mexicanista, y modernista, y nosotros dijimos, ¿sabes qué? váyanse al diablo, agarramos una bodega, una panadería antigua, abrimos ese lugar, para que se volviera, una especie de galería, espacio manejado por artistas, donde lo único que hacíamos era instalación, video, performance, y de pronto, en este momento, los pintores no tienen cabida en los museos, o sea, los quitamos, entonces, así mismo, es como te toca a ti, abrirte el terreno, en el mundo virtual, o sea, los artistas de net art, que en México, cuando te hablo del 97, había uno, que era el que hacía juguetitos con Atari, y tal, y no sé qué, y videoproyecciones, en este momento hay 400, en este momento hay un departamento, en los museos más importantes del mundo, donde le están dando seguimiento al net art, antes, para todos era un chiste el net art, era como, ah sí, es un nerd que está haciendo aquí cosas con páginas de internet, en este momento, te encuentras, con que hay, o sea, está a otro nivel, ¿no? entonces, digo, la parte en la que a mí me toca, sí, lo hago para museos, porque yo estudié artes, y lo mío era, el arte, y el gran arte, y demás, y hacerlo en el museo, la galería y tal, pero fue igual, ¿sabes? o sea, así mismo, antes, con los impresionistas, pues les tocó partirse la madre, ¿no? o sea, yo creo que eso es lo único, como importante, tú tienes una idea, tienes una meta, pues hay que buscarle, ¿no? Cuesta lo que cueste, o sea, yo empecé borrando las películas del blockbuster, porque mi choro era como bajar el rollo a lo más público, es decir, el arte tiene que ser completamente público, no creo en la estructura esta como de jerárquica del museo, y el gran arte, y el pintor, y esta estructura como vertical que existe, entonces yo creía en una estructura horizontal, y la hice, ¿no? y sí, pues sí, a lo mejor no era la onda para unos que vaya y borre en el blockbuster, pero para mí fue súper funcional la manera en la que yo me fui abriendo terreno, hasta tener un lugar en lo que es el arte contemporáneo en México, y en otros lados, o sea, sí me toca viajar muchísimo con estas películas, o con la chamba que hago, ¿no? quizás si pensara, bueno, ahora quiero hacer otro proyecto tal, pues tendría que pensarle, si quisiera hacer una película, cómo monetizarla, o cómo sacar los fondos, o no sé qué, o si de plano quiero hacer una película pirateándome, o sea, o trasquilando todas las películas que tenga en la casa, que esa es otra, ¿no? o sea, hay muchísima gente que hace cine con stock, ¿no? y que en los 60's era, o 70's no era como algo como muy común, y en este momento, sí te encuentras con, pero muchísimos, o sea, cineastas experimentales, que lo hacen con stock, con cosas que compran, con esto, con otro, con demás, ¿no? o sea, no sé, yo creo que el punto es abrirte tú el, decir, esto es lo que quiero, ¿cómo? pues así, ¿sabes? o sea, derecho. O sea, cuenta una historia, cómprate una cámara, cuéntala, métela a un festival, y échale ganas. Pero es, sí, estoy de acuerdo, o sea, yo lo que… Cueste 3 mil dólares, o 5 millones de dólares, ese es el problema de cada quien. la vuelta a la ruta tradicional, de los festivales, de las tacas, de todo eso. Pero está pasando, está pasando en internet, está pasando, está pasando, ahora, la respuesta no es tan inmediata. Es bien impresionante, lo único, mi frustración, y la frustración que expreso, es una frustración, que siento que hay muchos cineastas, independientes, tratando de hacer cosas en México, esforzándolos por hacer cosas en México, que sentimos que hay un divorcio, pues, entre nuestros… ¿Tienes una película? ¿Has hecho una película? Hice una serie web. ¿Pero tienes una película o no? No, o sea, yo estoy hablando de, estamos trabajando en una película para internet, nada más, que se llama Insulat, que es sobre la historia de Baja California, y la Ruta Mexicana, y va a ser directamente internet, y estamos haciendo series web. Hicimos una, vamos a hacer una segunda temporada, y vamos a hacer una tercera, en inglés, en México. Pero ya has ido a festivales, a Guadalajara, a ver, conocer gente de la industria, y a ver si están interesados. ¿Has hecho el camino, que tienes que hacer el camino, o quieres nada más que alguien te dé la solución final, para hacer una película? El camino a través de internet, es sacarle la vuelta a la ruta tradicional. Es lo único que yo le quisiera saber, ¿Cómo? Pero, pero por ejemplo, a través del internet, pero es que, mira, yo tan, yo, ya conoces Indiegogo, ya conoces Fondeadora, ¿Habías oído hablar de eso? Ese es un camino en internet, poré, ah bueno. Yo tengo gente, o sea, que pudiera estar trabajando todo el año en producción. Yo también, güey. Yo también, de una industria, ¿y por qué no trabaja esta gente el año completo? Porque tú estamos esperando. Pues igual, pues sí. ¿Cómo le hacemos para reinventar la industria? Pero ya conocías Indiegogo, ya conocías. Estuve en un centro con la fundadora de Indiegogo, en un centro de turistas. Pero la manera de que, el approach que tú quieres hacer es tuyo, ¿no? O sea, tú quieres darle la vuelta, porque tú le quieres dar la vuelta. La manera de hacerlo es diferente, ¿no? La manera de hacerlo es, ir a los festivales, conocer gente de distribuidoras, exhibidores, páginas web, iTunes, etcétera, etcétera. Si tú quieres darle la vuelta, porque tú crees que es innovador, o crees que nosotros te vamos a dar esa solución, no hay. Tú dale la vuelta, pero la manera de hacerlo es diferente. La manera de hacerlo es a través, por eso existe, por eso existe de esa manera. Hay que ir a un festival, o sube, termina el producto. Y esperar siete años para que un cineasta mexicano haga su largometraje. Bueno. Pero es que no entiendo cuál es la otra opción, no entiendo cuál es la otra opción. O sea, lo vas a hacer, y te vas a tener que esperar siete años, o te esperas siete años para que te den la solución para ver cómo hacerlo. No entiendo qué opción das. O sea, ¿tú crees que tenemos el Cali, si te vamos a decir, sabes qué, está... Sé que no tienen el Cali. No, no lo tenemos. Eso me queda claro. Sí, no. ¿Tú crees que tenemos la solución igual que tú, de la misma manera? Yo tengo dos proyectos en mi cómodo, en mi teléfono. Ya te lo dije. Hace dos años me fui a primero, y hace un mes me fui a segundo. ¿Yo puedo ver tus obras en YouTube? Sí, elporvenirlaserie.com. Es que es muy interesante. A lo mejor puedes contactar a gente en México de Apple, que tendrá contacto con la gente de iTunes, o puedes ir a Cablevisión, o puedes ir a Televisión Azteca, que tiene Total Play. Exacto, o sea, por eso regresamos a lo mismo. Yo quiero seguir trabajando, y quiero que mi gente siga trabajando, y que no se me vayan a Los Ángeles. O sea, pero yo quiero que mi gente siga trabajando, y se me vayan a Los Ángeles. Y no puedo, yo no puedo tener una infraestructura, que me dure todo el año. Bueno, pues yo también es lo mismo. O sea, estamos en el mismo barco, tú y yo. Estamos en el mismo barco, créeme. Pero yo he tenido que seguir los caminos normales, o sea, los caminos normales, y no, y he tratado de no enfrentarme a algo donde sé que me van a poner una muralla. Y si me ponen la muralla, le doy la vuelta. Yo me fui a hacer mi película a España, porque en México, nadie me abrió la puerta. Me fui a hacerla a España. Y allá, me abrieron la puerta, una productora, me abrió la puerta del Ministerio de Cultura, me abrieron la puerta, los créditos oficiales de la BVA, me abrieron la puerta al gobierno. No recibí un clavo en México. Puras patadas en el culo. Es lo que recibí. Exacto. Pero tuve que dar la vuelta. Tienes una propuesta de una plataforma para que la comunidad suba su material. Te lo repito, acércate a las autoridades de cine del gobierno, a las autoridades federales, y hazles un pitch, hazles una propuesta. Diles que te fondeen, que te ayuden a... Ellos, esta gente está buscando también talento para que desarrollen una plataforma digital en la que puedan poner contenido nacional, que es de lo que todo el mundo se queja, que no hay espacios de exhibición, no hay salas, no hay DVDs, etcétera, etcétera, para contenido nacional. Entonces, vamos, o sea, si hay una tarea que hacer, si hay un camino que recorrer, yo creo que hay muchas oportunidades, hay gente que lo hace, gente que está haciendo su plataforma, vamos. Pues, gracias. Creo que podemos pasar a las conclusiones de cada uno de nuestros panelistas, acerca de… ¿Qué pasa? Hay diferentes caminos, y bueno, ya depende de cada quien cuál desea tomar, internet es otro, ofrece varias herramientas, ofrece distintas propuestas, aquellas que son nada más por el arte, por el arte, y otras que incluyen la comercialización del producto, y pues depende de cada quien qué camino seguir. Gracias por acompañarnos, gracias a nuestros panelistas, un aplauso. Gracias. Gracias.